Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer60X Que onda amigos de Youtube, soy de Slayer60 y sean bienvenidos al desafío Activa una grieta al comparársela a un personaje, vamos a hacerlo muy fácil y rápido Para este desafío les voy a mostrar la mejor ubicación para realizarlo lo más rápido posible Vámonos a cultivos colosales, aquí vamos a encontrar el NPC llamado Raz Así es, Raz siempre aparece directamente aquí en Fortnite en esta ubicación Muy importante tener oro, así es muchachos necesitamos oro para hacer este desafío Ya que tenemos que comprar la opción de activar una grieta Así que el oro se consigue tanto en los cofres como eliminando enemigos Una vez que tengamos mínimo 245 de oro, ahora si vamos con Raz directamente Y simplemente damos a la opción de activar una grieta De esta manera estaríamos completando este desafío lo más rápido posible Ahora este no es el único NPC que nos vende grietas Hay algunos otros sin embargo no siempre aparecen Es por eso que recomiendo más la zona de Raz Aquí por ejemplo este me gusta también Es una buena ubicación cercana a acumulaciones airadas En donde tenemos este Jonesy que también muchas veces aparece Sin embargo les repito la mejor ubicación a mi gusto Es la primera que acabamos de ver Ya que sí o sí aparece este NPC llamado Raz Simplemente hay que comprar a cualquiera de estos NPCs Lo que es la grieta de Fortnite y nos estaría contando el desafío Así que quiero que en este momento se suscriban al canal Si aún no están suscritos Síganme en las redes sociales Me encuentran como Disley Resenta en todos lados Facebook, Twitter, Instagram Les dejo aquí abajo y como pantalla final La guía completa de desafíos de la semana número 9 de Fortnite Soy Disley Resenta y nos vemos hasta la próxima Y gracias Gracias